Y Cristian, son profesores, fueron profesores acá en ITEC y ahora están haciendo, están recorriendo el mundo. Cristian y Nicolás están escuchando Nueva Zelanda a través de la aplicación y de la página. ¡Wow! Convertimos este espacio que nos propone nuevos soluciones. Creemos que podemos formarnos como profesionales. Pero primero debemos transitar este camino. Sabemos que tres años pasan rápido, pero hay que cursar cada ciclo y hacerlo con responsabilidad. Iniciamos una nueva etapa. Ahora nuestra conversación depende solo de nosotros. Te invitamos a que vos también seas parte de la audiencia. Un día más de nuestro programa Vos sos Vos, Vos sos Derecho. Acá estamos Sonia y Alicia. Y compartimos un programa más que en este caso es el último de este cuatrimestre. Exactamente, así es. Porque nos tomamos las vacaciones como todo el mundo y retomamos después, dentro de 15 días. Y para empezar las vacaciones en este programa, hemos tenido, tenemos mejor dicho, la posibilidad de tener gente joven hoy en nuestro programa. Muy joven, así que vamos a empezar las vacaciones con mucha alegría, con un espíritu impresionante. Con mucha energía. Hoy nos visitan, estamos acá invadidos con gente de la Escuela de Música. ¿De dónde son? Cuenten. ¿De qué curso son? Sexto. ¿Acérquense? Bueno, cuéntenme, a ver, uno de los que se animan, ¿por qué vinieron hoy a visitarlos? Vinimos hoy porque... No, hombre primero. Ah, venimos. Está Diego Ruiz Díaz, de la Escuela de Música también, sexto año. Vinimos hoy porque tenemos una materia en el colegio que se llama Organización y Gestión Cultural. Y allí tenemos que formar un proyecto. La profesora nos vino y nos avisó que había una campaña. ¿De qué se trataba ese proyecto? Había una campaña en un refugio que... ¿me acuerdo el nombre? El refugio. El refugio. Buena redundancia. El refugio. Y se llamaba la campaña Cuchita Caliente. ¿Puedes explicarme qué se trajo ese cuchita caliente?